El Hotel Intour de Alcázar de San Juan es el lugar elegido para celebrar la gala anual de los árbitros del Comité de Árbitros de Casilla-La Mancha 2017. Nosotros vamos a disfrutar de la cena, de esta cena de Navidad de cada año y a ver si nos amonestan o no nos amonestan. ¿Nos sacarán tarjeta amarilla o nos expulsarán? Vamos a verlo. Los periodistas y los entrenadores somos un poquito críticos con los árbitros, pero son muy necesarios y hay cantera también. Hombre, yo creo que sí. Además, precisamente estamos en una temporada y en un año en el que parece que el tema arbitral está siendo más protagonista que nunca. No solamente por lo que pasa en el campo, que creo que es lo de menos y yo creo que en este aspecto, tú lo has dicho, no sé por qué, porque todo el mundo se equivoca. Y yo creo que los árbitros en general tenemos una de las mejores plantillas en Europa y yo diría que a nivel internacional. Lo que pasa es que estos errores los hay, pero indudablemente la actualidad está con el dichoso Ojo de Alcón y el VAR. Eso es claro. Y eso pues va a estar toda la temporada. Hay una cosa de ellas que es el VAR, que sí depende de la federación, pero el Ojo de Alcón no depende de la federación. Y eso yo al menos no soy de los que he hecho balones fuera. Creo que las dos cosas deben de atenderse, tanto la liga como la federación. Y yo al menos en la federación puedo decir que eso se está trabajando. Luego el VAR va a ser. Y en cuanto a la plantilla nuestra de la territorial, que al final es lo que como presidente de esta territorial nos interesa o me interesa, tengo que decir que la savia nueva es fantástica. Que hay un comité que está trabajando muchísimo, que ya lo veis, gente joven por todos sitios. El ejemplo está en el árbitro en Alverola Rojas en primera división con 25 años. El más joven en toda la historia del mundo del fútbol. Precisamente por él le voy a preguntar porque es raro que la afición salve a un árbitro y según una encuesta de marca, Alverola Rojas, a pesar de ser debutante en la categoría, es el mejor para la afición. Se habla muy bien de casi la mancha. Sí, vamos, yo me alegro en ese aspecto. Y hombre, cuando ha subido con esa edad y además si no hay nada, en esta vida no se puede tampoco hacer muchos pronósticos, pero creo que la trayectoria que le espera es, vamos, de internacionalidad en muy pocos años, en muy pocas temporadas, porque está muy preparado y porque creo que en este caso se ha desmistificado mucho el tema de los despachos. Yo creo que hay una plantilla también en primera división de gente joven y hombre, para Castilla-La Mancha es un orgullo indudablemente y un reflejo del trabajo que se está haciendo y que estamos viendo. Hablando de fútbol, nos queda un pasito para que Castilla-La Mancha esté en primera división al Bacete. En Fútbol Sala tenemos al Fútbol Sala Valdepeña el líder. A ver si no da este año 17-18 una alegría al fútbol, ¿no? Hombre, pues sí, efectivamente. Además, hay una cuestión, porque parece que Castilla-La Mancha somos, al ser una autonomía joven, pues parece que no tenemos historia. Pero bueno, ya son 39 años, me parece, los que tenemos de historia, ¿no? Como Federación 37. Pero hay una cosa, curiosamente somos la territorial en Fútbol Sala con más licencias de toda España, más que las históricas como Cataluña o Andalucía, y nos falta la guinda. Y yo creo que tenemos equipos y este año espero que el Valdepeñas consiga el ascenso, porque ya lo viene rondando unos años y tiene plantilla para ello. Yo creo que este año el Valdepeñas, deportivamente, ya en años anteriores pudo subir, pero espero que este año rubrique. Y no solamente no hay que olvidarse que está ahí el Puerto Llano, que está también el Manzanares que ha subido, y el Talavera que viene apretando por detrás. Yo creo que el Fútbol Sala, hoy venimos de la gala del fútbol regional, vamos, del deporte regional, y dos selecciones nuestras, tanto la de Benjamín masculino y femenino, fuimos sus campeones de España, y hace poco campeones de España en la anterior. O sea, yo creo que el Fútbol Sala está muy bien. Y en Fútbol 11, hombre, pues el Albacete, afortunadamente, parece que ha despertado el letargo, entre comillas, en el que no se había asumido, o se había asumido, y yo espero que el Albacete en la nueva etapa, que por cierto, creo que está demostrando que ha conseguido una estabilidad que posiblemente no tenía antes, pero que ahora, yo no digo que en una temporada, pero el Albacete tiene que volver por los... Y a ver si podemos meter algún equipo más en segunda división, y lógicamente, hombre, si consiguieramos que el Albacete en primera, yo creo que en unos años Castilla-La Mancha va a estar arriba. Una cena de gala en la que el hombre más orgulloso, como es natural, era Fermín Sánchez Molina. El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la región se mostraba orgulloso, como un padre, y alegre por contar con una plantilla tan numerosa y joven. Bueno, Fermín, un año más a celebrar esta cena de gala con... Lo estoy viendo en la entrada, la cantidad de cantera que tiene Castilla-La Mancha. Pues es una realidad, y ha costado muchísimo trabajo. La gente piensa que el tener ahora mismo una media que tenemos de juventud, pues de 17 años en las categorías de primera autonómica, 18 en preferente, y tercera división, que tenemos unos 20-21 años, eso cuesta muchos años, no se hace desde la noche a la mañana, y estamos muy satisfechos. Yo creo que hay que ir por ese camino, hay que ir por ese camino, porque teniendo base tendremos el día de mañana grandes árbitros, en tanto el fútbol como el fútbol sala. Mire que yo a mí me toca ser entrador y ser periodista, con lo cual las dos cosas que le voy a decir, le pilla por todos lados a los árbitros, le criticamos todos los días, pero es que un árbitro es humano, se puede equivocar, ¿no, Fermín? Pero si las críticas son normales, si las críticas, si un árbitro no ha estado mal, porque mira, no ha estado mal, con una forma, yo creo que un respeto, porque tenemos que tener tanto los árbitros hacia los jugadores como a los entrenadores, pues el mismo respeto es lo que queremos, porque errores van a seguir existiendo. Pero bueno, yo creo que no es malo todo eso que me estás contando, y que nosotros lo que tenemos que ser deportistas es hacer una familia entre jugadores, entrenadores y árbitros, y que bueno, pues oye, lo que sí hacemos es respetar a la gente, que yo creo que las personas cada día son más deportistas, insultan menos, y hay menos jaleos en los campos, se llevan las cosas mucho mejor, hay más educación, en fin, yo creo que no nos podemos quejar por ahora, ¿eh?, por ahora. La tecnología siempre ayuda, y que venga cuanto antes, ¿no, Fermín? Bueno, la tecnología, yo creo que es buena, yo soy una de las personas que desde muchísimos años, yo he creído mucho en la tecnología, y yo creo que la tecnología es buena, pero utilizando da bien. Nos va a traer también problemas, si no, ya lo vamos a ver. Ahora los problemas normales sin tecnología eran los domingos y los lunes, en los bares y en las peñas, y eso, pues este se ha equivocado, este no ha pitado el penalti a favor de este, a favor del otro, y ahora pues el del bar va a tomar una decisión, porque se va a poner en marcha prácticamente esta temporada, y van a decir, pues esto no vale, ahora tenemos que volver atrás, y siempre va a haber gente que va a decir, bueno, pues, y va a criticar las cosas que se hacen, pero yo creo que la tecnología bien utilizada, yo creo que es muy buena. Supongo que para usted será un orgullo ver a Javier Alverola en la máxima categoría de fútbol español, y además una encuesta, un diario nacional, es el primer año de Alverola, y por la afición el único que se salva de los árbitros, supongo que orgullo máximo. Bueno, Javier lleva una temporada con nosotros en Primera División, de estar saliendo bastante bien las cosas, y yo creo que hay que seguir ayudándole y guiándole para que tenga la cabeza sentada como la está teniendo ahora, y que haga las cosas con humildad, con soncillez, como él lo está haciendo. Pero sí tengo que decir que en nuestro comité ya deberíamos haber tenido algún árbitro más en Primera División, porque ahora mismo la cantera que tenemos es para tener algún árbitro más. Yo creo que hace dos años o tres años un compañero que está con nosotros, que está en Segunda División, y que además es de Puerto Llano, yo creo que debería haber estado en la Primera División del Fútbol Nacional, porque además no es por nada, sino porque se lo mereció, y porque hizo una temporada soberbia, al final quedó clasificado en el quinto puesto, pero yo creo que si seguimos trabajando con la honradez que se está haciendo, el comité de árbitros de Castilla y La Mancha, aunque yo no esté, tendrá más de un árbitro en la Primera División del Fútbol Nacional. Oiga, no me olvido del fútbol sala, porque Carlos y Fermín arbitraron y dieron un espectáculo arbitral. La Copa de España de Ciudad Real también es motivo de orgullo, ¿no?, para Castilla y La Mancha. Hombre, hablamos de fútbol hoy, pero no tengo más remedio que hablar del fútbol sala, donde tanto Fermín Ángel como Rodrigo, ahora ha subido también un chaval, Marcos Blas, de Guadalajara. No nos podemos quejar de la plantilla que tenemos ahora mismo en la Primera División del Fútbol sala. Y bueno, yo estoy orgulloso, porque han pitado ya dos finales de la Copa de España, y les ha salido soberbio, y en fin, hay que tener esperanzas de que esto siga funcionando, que vaya para adelante, porque tanto el fútbol sala como el fútbol once, yo creo que tenemos una base muy importante, y yo creo que van a estar muchos años los árbitros que tenemos en las máximas categorías. ¿Para 2018 qué pedimos? Pues para 2018 que sigamos trabajando, que sigamos luchando, que sigamos trabajando, que sigamos haciendo cursos, que vayamos a los chicos en nuestras charlas técnicas guiándolos para que cojan fuerza, y sobre todo los entrenamientos físicos que también son muy importantes. El tema del fútbol y fútbol sala ya no es como antiguamente, ahora hay que hacer pruebas físicas muy fuertes, entrenar, estudiar, para que el día de mañana, si te suben para arriba, que no bajes. La cita fue en Alcazar de San Juan, un municipio volcado con el deporte, cuyo futuro está muy relacionado con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Bueno, alcaldesa, esta cena es una demostración de que Alcazar de San Juan apuesta por el deporte, apuesta por los árbitros, que al final y al cabo también son deportistas. Sí, además es cierto que es una cena, ya se ha convertido en un clásico prenavideño, este encuentro de árbitros de toda la región, organizado por la federación, y este año yo creo que tiene una simbología para nosotros, para los alcaldes años, muy especial, porque esa apuesta por el deporte se está empezando a ver, a traducir también en ladrillo, en infraestructura. Hemos abierto hace unos días el pabellón Vicente Paniagua, hemos estado visitando ya con el presidente de la Federación Española los terrenos, donde se va a construir la residencia para deportistas en el año 2018, ya están los planos, todos los planos administrativos, y hoy voy a darles esa buena nueva, aunque yo sé que es de ese tipo de obras que como se esperan, con tanto deseo, todos los años parece que es la del año que viene, pero en esta vez sí que sí, ya va a ser una reina. Va a ser muy importante esa residencia para el Cázar de San Juan y para todos los deportistas, ¿verdad? Ya lo creo, además se nos pone en una situación estratégica magnífica, porque tenemos unas infraestructuras deportivas que cuántas capitales de provincia quisieran, no solo me refiero a la región, sino de fuera de la región, el otro día cuando nos visitaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, él mismo lo reconocía, primero le enseñamos sobre el plano y ya se quedó bastante sorprendido, y luego hicimos lo que yo creo que es lo conveniente, los trajimos al terreno, para que viese dónde va a estar la residencia y todo lo que la rodea. Hace cuenta que aproximadamente dos kilómetros, casi lineales, tenemos tres piscinas, una de ellas cubierta, dos campos de fútbol, pistas de pádel, de tenis, de pistas de atletismo, el pabellón Vicente Paniagua, el pabellón Díaz Miguel, una maravilla, de instalaciones que se van a completar con la residencia. El presidente de la Federación, Antonio Escribano, ha dicho que a cazar de San Juan no va a tener envidia de otras ciudades con esta ciudad deportiva que se va a construir. Así es, además no somos muy envidiosos en general, no tenemos envidia de nadie, porque yo por lo menos no estoy gobernando con el retrovisor viendo qué hacen otros, estoy gobernando para mi ciudad, viendo cuál es nuestra hoja de ruta y a dónde hay que llegar. Y con esto va a ser, desde luego, pues un colofón extraordinario para todo lo que ya tenemos. La pregunta de estas fechas, ¿qué le pedimos para 2018, alcaldesa? Salud. Con salud, ganar de trabajar y seguir avanzando y pudiendo apoyar al deporte alcazareño y en definitiva al deporte de la región. No solo de Fútbol 11 vive el hombre, porque los colegiados de Fútbol Sala también reivindicaron su lugar. Todos los focos van al Fútbol 11 en esto del arbitraje, ya saben, Javier Alverola es árbitro de Primera División del Fútbol Español, pero es que en Fútbol Sala tenemos también a estrellas del arbitraje aquí en Castilla-La Mancha, son de Ciudad Real y los tengo a mi lado. Me va a permitir, Carlos, que empiece con Fermín, porque además este viernes ha recibido un premio muy especial. Fermín, felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues los premios me gustan a todos, ¿no? La mención de la Junta y bueno, los hemos recibido después de 15 años sin Primera División y ya mismo le tocará a Carlos, que se lo merece porque va repartiendo respeto por donde toca. Oye, Carlos, tú que ya has conocido más televisión, que ya conoces esto de las cámaras, ¿qué es esto de arbitraje en Primera División? Responsabilidad mucha, ¿no? Para representar a Castilla-La Mancha y a Ciudad Real. Por supuesto, como siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible y nada, este año tenemos la suerte de tener otro compañero en Primera División, otro compañero en Segunda División y bueno, ahí vamos siempre aportando nuestro perfil a lo largo de todos los campos en España y bueno, pues creo que hay una buena cantera, un buen perfil arbitral en el fútbol en Castilla-La Mancha y ahí vamos contando buenos ejemplos de ello. Hay mucha juventud, Fermín, hay gente muy joven aquí y eso demuestra el potencial que tiene casi en La Mancha, ¿verdad? Sí, yo miro a mi alrededor y la verdad es que no conozco la mitad y soy yo uno de los profesores, o sea que imagínate, sí, sí, la verdad es que da gusto ver a los chavales que desde jovencitos ya deciden ser árbitros antes sabes que era el futbolista o el jugador de fútbol sala que cuando lo dejaba pues quería ser árbitro. Ahora como ves no llegan a eso, directamente quieren ser árbitros y es maravilloso, es maravilloso. Pues Carlos, queríamos añadir, se trabaja mucho la cantera, Fermín Ángel, yo y los compañeros de primera división trabajamos mucho con los compañeros de otras categorías para intentar formarles, indicarles el mejor camino y que puedan progresar y seguir teniendo más compañeros en las categorías altas. Pues yo que, como saben, soy un futbolero, tengo que dar las gracias al fútbol sala porque dan a conocer el nombre de Ciudad Real, arbitran en finales de liga importantes y de Copa de España como en Ciudad Real, así que todos contentos. Antes de la cena, el reconocimiento anual a los árbitros por su labor en 2017 y a aquellas personas que ayudaron a su labor. Alejandro, primer clasificado en la categoría de la categoría de la categoría del fútbol sala. Oscar. Oscar Gómez Merino. Primero clasificado en la categoría de tercera división de fútbol sala. Álvaro Rosado Montero, primer clasificado en la categoría territorial de árbitros asistente de fútbol. González Rodal Mario, primer clasificado en la categoría de tercera división de árbitros asistentes. Francisco Tendelo Martínez, primer clasificado en la segunda división autonómica de fútbol. Javier García Rubio, primer clasificado en primera división autonómica de fútbol. Javier Sancho Amar, primer clasificado en primera división autonómica de fútbol. David Camplonero González, primer clasificado en primera división de fútbol. A continuación vamos a entregar las placas conmemorativas para los colegiados que han dejado el arbitraje en activo. En primer lugar para Javier Gil Racionero. En su ausencia la recoge Daniel Montañez Petit. El siguiente es para un gran amigo y compañero don Gallego de la Segistana Antonio. Antonio. La siguiente para Luis de Matos Sánchez. ¡A ver! A continuación se entregarán las placas conmemorativas para las personas o entidades que se han distinguido con la buena disposición que han ofendido a los asuntos relacionados con nuestro comité. Daniel Villana Valenciana al colegio del Tribunal de los Caminos de Castilla-La Mancha. La siguiente será para José Luis Muela Marcos de León el directivo del Comité Técnico de Árbitro de la Federación de Equipo de Castilla-La Mancha. El excelentísimo Ayuntamiento de La Unión don Román Ortega Martín de la Sierra concejal de Deportes del Comité de la Unión de la Universidad La siguiente será para Matías Cancebo presidente del Infante Club de Fútbol Mario Sánchez Renanados empleado de la Federación de Fútbol de Actilla-La Mancha Antonio Palavilla López el secretario del Comité de Competición de la Generación de Fútbol de Castilla-La Mancha Rodríguez Delegado a la madrugada a un pie, B. Manuel Martínez Herrero, entrenador del Club Bideportivo Villarreal. Javier Gutiérrez Berlínchez, jugador del Club Deportivo Guadalajara. Manuel Ramos Vera, es directivo de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Seguidamente se entregarán las placas conmemorativas para los colegiados que se han distinguido por la zona de disposición que han ofrecido a los asuntos relacionados con el comité. Cano Paterna José María, árbitro de fútbol de Primera División Autonómica. La siguiente de estas placas conmemorativas es para Daniel Hernández Granizo, árbitro de la Segunda División Autonómica. Pérez Flete Ismael, árbitro de la tercera división de Puntos A. A continuación vamos a hacer entrega de las distinciones especiales para las personas que se han destacado por la buena disposición a los asuntos relacionados con nuestro comité. La primera de estas distinciones es para Jesús Muñoz Herbás, árbitro de fútbol de la Segunda División Autonómica. ¡Vamos Jesús! La siguiente para Luis Campos Fernández, periodista deportivo, adicto de apóstumo y acoge en la distinción su señor. Gracias. 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 A continuación vamos a otorgar las exposiciones que las enseñan de plata a los colegiados que han conseguido la ascenso a la categoría de Segunda División de Fútbol al término de la temporada 2016-2017. Insigna de plata, Alberto Carrión Álvarez, árbitro de la Segunda División Autonómica. Gracias. 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 La siguiente cita en el castillo de San Servando de Toledo. Gracias.